Para estos grandes atletas y sus capitanes, carros de fuego. Trofeos donados por Ortopedia Gerardo León. La quinta posición, Diego Pavón. Cuarta clasificado, Cristian González. Tercer clasificado, Guillermo Calleja. Segundo, Don Omar Jurado. Y primero, Ana Moreno Aguirre. Va a entregar al primer clasificado, Juan Manuel Valle, alcalde de los Palacios. Al segundo, Jesús Condán, delegado de Deportes. Irene García, delegada de Divias Públicas, tercero. Y Ana León Domínguez, representando a Ortopedia Gerardo León. Vamos a continuar con la categoría General Femenina. La tercera posición, Rebeca Geruto Cherop. Segunda posición, Mercy Chemutai Koech. Y la primera posición, Jennifer Koech. Vamos a continuar con la general masculina. La tercera posición, el marroquí afincado en España. Abdeladi, el Moacir. Segunda posición, una atleta que nos llega desde Kenia. Lancat, Kip Kirui. Y la primera posición, el vencedor desde Ecuador. El vencedor, Rafael Vicente Loza Bejarano. Entrega al vencedor, Juan Manuel Valle, alcalde de los Palacios y Villafranca. El segundo clasificado, le entregará Jesús Condán, delegado de Deportes. Y al tercer clasificado, la delegada de Villas Públicas, Irene García. Vamos con la espectacular modalidad de silla de ruedas. La tercera posición, Don Diego Camacho. Segunda posición, atleta en silla de ruedas local. Marco Antonio Baena, Oñate. Y la primera posición, Joaquín García Díaz. Entregan los trofeos Jesús Condán, delegado de Deportes. Aurora Aguilar, concejal y Pepi Cruzado. Igualmente concejal del Ayuntamiento de los Palacios. Vamos a continuar con la categoría físicos, psíquicos, masculino. La tercera posición para Javier Ruiz Bernal. Segunda posición, Manuel Rubio Martín. Y la primera posición, de nuevo, en los más altos del podio. Antonio Martínez Martín. Es el turno de la categoría Junior Promesa Chicas. La tercera posición, María Cárdenas Rodríguez. Segunda posición, Paloma González Fernández. Y la primera posición, Ana Romero Aguirre. Va a entregar Jesús Condán, delegado de Deportes. Y Pepi Cruzado, concejal del Ayuntamiento Palaciego. Vamos a continuar con la categoría Junior Promesa, masculino. La tercera posición para Luis González López. Segunda posición para un grandísimo triatleta, duatleta y atleta local. Don Carlos Morales Toledo. Y el primer clasificado, igualmente, de aquí del pueblo, Pablo Vaquero Ruiz. Entrega Maite Crespo, delegada de Igualdad. Manuel Bernal, concejal del Ayuntamiento Palaciego. Igualmente la concejala Aurora Aguilar. Vamos a continuar con la categoría Senior Chicas. La tercera posición para María Cárdenas Rodríguez. Segunda posición, Claudia Romero Muñoz. Y la primera posición, Sandra Schenkel. Entregará don José Manuel Triguero, delegado de Urbanismo. Pepi Cruzado, concejal. Y Florian Ramírez, delegado de Desarrollo Estratégico. Con la categoría Senior Masculino. La tercera posición para Samuel Lairincón. El gran atleta palaciego vencedor en la edición del pasado año. Segunda posición nos llega desde la Puebla del Río. Luismi Moreno Casares. Y la primera posición desde el EPE. En Huelva, Moisés Antonete Sánchez. Entrega en los trofeos Maite Crespo, delegada de Igualdad. Y Manuel Bernal, concejal del Ayuntamiento. Categoría M35. La tercera posición para el onubense Daniel Andivia Soto. Segundo clasificado, Rubén Álvarez Miguel. Y el tercer clasificado, Javier Arcas García. Vamos con las chicas F40. La tercera clasificada, María Esther Maqueda Pérez, atleta local. Segunda chica, Beta. Cristina Díaz Morales. Y la ganadora nos llega desde Jaén. Lourdes González Robles. La tercera posición, M40, David Tejada Valle. Segunda posición, Don Manuel Olla Bautista. Y el primer clasificado, Manuel Gatón Núñez. Categoría F45. La tercera posición para María Dolores Tapia Pineda. Segunda posición, Alicia García López de la Osa. Y la primera posición para María Reyes de los Santos Moreno. Vamos a continuar con la categoría M45. La tercera posición para David López Romero. Segunda posición, Francisco Castillo Limón. Y la primera posición desde Ubrique. Francisco Javier Jaén Moreno. F50. Tercera posición para Maite Cañete Reina. Segunda posición, Chari Martín Pradas. Y la primera posición para Concha Castillejo Molina. Si no, bueno, continuamos. Categoría M50. La tercera posición para Paquito Fernández Arcila. Corredor local. Segundo, desde la Puebla de Cazalla. Juan Francisco Cabeza Valle. Y primero nos llega desde Araal. Antonio Galán Rodríguez. Vamos con la categoría F55. La tercera posición para Catherine Gregory. Que nos llega desde Marchena. Segunda clasificada, un atleta que nos llega desde Dos Hermanas. María del Carmen Jurado Benítez. Y la primera posición para Celia Cortés Blanco. En categoría M55, el tercer clasificado, Juan Ignacio Rodríguez Martín. Segundo clasificado, Paco Luna Domingo. Y el primer clasificado, desde Coria del Río, Juan Miguel Recachaparrado. F60. La tercera posición, Isabel Carrera Ayuso. Segunda clasificada, Elena Chinchilla Muñoz. Y la vencedora en esta categoría, María Elena Ramírez García. El aplauso de despedida, vamos a continuar con la categoría M60. La tercera posición para Manuel Romero Martínez. Segunda posición, Rafael Rico Jiménez, desde El Viso. Y la primera posición para Antonio Montero. Vamos a continuar, como todos sabéis, hay un premio especial para el club ADS. Club como fundador, con el Ayuntamiento Palaciego, de esta gran prueba deportiva. Comenzaron como ADV, Asociación de Deportistas Veteranos de Sevilla. Ahora son ADS. Tenemos a Daniel Colomé, que aparte del director de la carrera, es el presidente del ADS, que va a entregar los trofeos. ADS femenino hasta 35 años. Segunda, Mónica Huerta Cabrillán. Y primera, una gran triatleta, Sandra Schenkel. Vamos a continuar, es el turno de los chicos ADS hasta 35. La tercera posición para Ramón Aranda Valdivieso. Segundo, Carlos Morales Toledo. Y primero, Carlos de la Cruz Fernández. ADS chicas de 35 a 45 años. La primera clasificada, María Esther Maqueda. Muy bien, Esther. Además de primera local, ahí tenemos a Daniel Colomé, presidente del ADS. ADS masculino de 35 a 45. La tercera posición, Jesús Bernabé Muñoz. Segundo, Asensio Romero Campos. Y primero, Miguel Muñoz. Vamos con la categoría ADS masculino mayor de 45. Masculino mayor de 45. El primer clasificado, Juan Carlos Victorino Ortiz. Local, Senior Chicas. La tercera posición para Marta Caballero. Segunda posición, Ana Belén Moreno. Y la primera posición, Natalia Mayo Reina. Local, Senior Masculino. La tercera posición para Carlitos Morales Toledo. Segundo clasificado, Enrique Bernal Romero. Y el primer clasificado, Jonathan González Castillo. Local, Veterana A. Chicas. Tercera clasificada, Sonia Curado Moguer. Segunda, Vanessa González Bejines. Y primera, Carmen María Crespo González. Vamos a continuar con la categoría Local, Veterano A. La tercera posición para Benjamín Diegues Roldán. Segundo, Juan Manuel Boza García. Y primero, Juan Manuel García Riaza. Vamos con la categoría Local, Veterana B. La tercera posición para Margarita Troncoso Ramos. Segunda, María José Cangarguelles. Y primera, Pepi Basso Mateo. Vamos a continuar con la categoría Local, Veterano B. La tercera posición para José Amuedo Rincón. Segundo, Francisco Fernández Arcila. Y primero, Jacinto Amodeo Bejines. Vamos con la categoría Local, Veteranas C. Segunda clasificada, Ana María Gavira Domínguez. Y primera clasificada, Elena Chinchilla Muñoz. Categoría Local, Veterano C. La tercera posición, Antonio Amuedo. Segundo clasificado, Antonio Fernández Gutiérrez. Y primero, Antonio Calderón González. Bueno pues, Local General Femenina. Las diez primeras clasificadas. Décima posición, Amparo Cabeza Núñez. Novena, Irene Maqueda Pérez. Octava, Carmen Sevillano Jiménez. Séptima, Sandra Reina López. Sexta, Rocío Bejines Durán. Quinta, Rosa María Álvarez Romero. Cuarta, Claudia Romero Muñoz. Tercera, Carmen Lobato Orozco. Segunda, Remedios Pérez Lobera. Y la vencedora, María Ester Maqueda Pérez. Y ya para finalizar, los diez primeros de la general. Chicos, locales. El décimo, Antonio Román Vaquero. Noveno, Miguel Juan Galán Paez. Octavo, Rafael Fernández Triguero. Séptimo, Miguel Bucaraz García. Sexto, Román Herbaz Bejines. Quinto, José Manuel Vargas Moreno. Cuarto, Miguel Muñoz. Tercero, Francisco Javier Gómez Fernández. Segundo, Pablo Vaquero Ruiz. Y primero, Samuel Lairincón. Bueno, pues señoras y señores, esto ha sido todo. Agradecemos la presencia de la Corporación Municipal encabezada por el alcalde Juan Manuel Valle Chacón. Les damos las gracias por haber estado con nosotros en esta 41ª edición de la Media Maratón de los Palacios Villafranca.